Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos un día más en el canal, segundo día en esta aventura portuguesa. Estamos en Ébora, es uno de los pueblos mejores conservados de Portugal. Y hemos llegado a un sitio que una de las atracciones más turísticas o que más se visitan es la Capilla de los Huesos de Ébora. Y es realmente espeluznante y curiosa de verlo. Estamos dentro de la iglesia y en esta dimensión vamos a las salas donde está una exposición, un museo de figuras de la natividad. Y ahora vamos a la parte de la Capilla de los Huesos, que es la que hemos venido a ver y que no más nos interesa grabar. En la entrada, como veis, nos recibe un cartel que pone, nosotros los huesos aquí estamos, por los huesos esperamos. Que ya augura un poco, ser un poco macabro, ¿vale? Estamos dentro, ¿vale? Todo esto que veis a mis espaldas son huesos, ¿vale? La Capilla fue construida en el siglo XVI, XVII, todavía no lo tengo del todo claro, ya que los carteles no tienen un número claro. O sea, uno pone el XVI, otro pone el XVII. Quería enseñaros que las paredes están decoradas completamente con huesos. Más de 5.000 huesos decoran todas las paredes de la Capilla. Fue construida por dos motivos principalmente. Uno era para demostrar o en la creencia de la vida eterna que quedara de alguna forma plasmado aquí. Y la otra fue, obviamente, por el sobrepolamiento de los cementerios de la zona, que llegó un momento que era imposible tenerlo cuando los exhumaron y toda la historia que en su momento, pues no pudieron, no tenían forma de deshacerse de ellos. Y creyeron que la mejor forma era decorando las paredes de la Capilla o las columnas. Como veis, está completamente decorada. Otra de las cosas en el techo, los frescos que están en el techo, datan más o menos de 1810, según la información, o sea, a principios del siglo XIX. Están decorados con la representación de momentos de la Pasión de Cristo, como veis aquí. La corona de espinas, la cruz, ahí está la sábana, en fin, diferentes momentos de la religión cristiana, como veis. Entonces, no puedo enfocaros todos porque está bastante atestado ahora mismo de gente, pero os hacéis un poco a la idea de lo que es el fresco. Como en todos estos sitios que son un poco más turbios o más oscuros, como os queráis llamar, estos dos cadáveres que tengo a mis espaldas, se comentaba en su momento que eran padre e hijo, y la leyenda dice que el hijo les pegaba a la madre y, por lo tanto, el padre era cómplice porque no se oponía a ello. Y la madre, cuando murió, les echó una maldición de que venía algo a decir así como que vuestras sepulturas no os destruyan. Y estos, no sé por qué están aquí ahora mismo, pero antes estaban colgados aquí, parecía que estaban como ahorcados. De hecho, hay alguna foto todavía por ahí por internet. Entonces, intentaré buscarla y si eso os la dejo por aquí. Conforme aparecían ahí colgados y daba muy, muy mal rollo. Pero bueno, es un dato más de este sitio un poco, tanto oscuro. Vale, y aquí este es el fondo de la capilla, ¿vale? Este de aquí, todo esto por aquí es el fondo de la capilla. Y aquí están los huesos de los fundadores del convento, ¿vale? Y en este caso aquí está enterrado el arzobispo que fue asesinado por las tropas francesas en 1808, ¿vale? No solo en el piso de abajo podéis ver lo de las calaveras, ¿vale? Sino en los pisos superiores podéis encontrar las diferentes figuras que hay por aquí. Y os lo explican en estas alfas que podéis coger, de qué ciudad pertenece y el autor al que corresponde, ¿vale? Os lo digo porque es una cuarta de la visita y no solo queda en la parte de ahí. Si llegáis al piso superior, ¿vale? Como os digo, viendo las diferentes posiciones podéis encontrar una terraza donde hay unas vistas de día. Un poco del pueblo bastante chulas. Y hasta aquí esta aventura en tierras portuguesas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dejadme un like y activad la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!